La dimensión organizacional La dimensión organizacional se refiere a la participación de las instituciones que regulan las relaciones entre los ciudadanos y las distintas organizaciones, como pueden ser las empresas, la escuela, las instituciones de salud, entre otras. Como tomador de decisiones, puede implementar políticas públicas que promuevan la transparencia en el uso de recursos públicos de las instituciones gubernamentales. También puede establecer normas para regular la venta de productos que llegan de otra región a su comunidad, para dar prioridad al consumo local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.